...en la cripta de la Catedral, el 250 aniversario del nacimiento de Fray Justo, Santa María de Oro. Fue algunos motivos después de la puesta en punto nuevamente de la cripta. Padre, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. José González, Raúl Farrán, los saludamos. Muy buenas noches, hermanos. Bueno, una alegría poder estar este momento compartiendo con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, seguramente un momento muy especial. Se llevó a cabo esta mañana con la visita de autoridades provinciales, también las autoridades de la Iglesia San Juanina, en la cripta de la Catedral, en esta nueva puesta a punto, digamos, de lo que es la cripta y se aprovechó, obviamente, el aniversario 250 del nacimiento de Fray Justo. Claro, exactamente. La cripta de nuestra Iglesia Catedral, recordemos, para los que nos están escuchando, se hizo hacia los años 50, se comenzó a usar allí al comienzo de los 60. Y claro, tenía sus años la cripta y bueno, por ahí mucho tiempo de desuso y bueno, es el paso del tiempo que nos maltrata a todos. necesitaba de una restauración, lo que se ha intentado hacer en estos meses, bueno, poner acorde lo que es propio, las luces, la restauración de pisos, de maderas, bueno, y era una ocasión hoy propicia, estamos celebrando la semana de los 250 años de Fray Justo, bueno, para dar gracias a Dios en la misa y agradecer a todos los que han ido sumando voluntades y que han permitido que esté tan linda la cripta en estos días. Padre, muy esperada entonces esta renovación que finalmente se pudo concretar y que además va a estar abierta también para las visitas. Sí, está abierta todos los días, de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, es decir, entre misa y misa, ¿no? Y a las 12 del mediodía, todos los días se celebra la misa ahí mismo en la cripta. Y es gratuita la entrada y van a encontrarse con, bueno, un poco la historia de la iglesia en San Juan, con ese monumento maravilloso donde descansan los restos de Fray Justo, durante este mes acompañado por su corazón que ha sido trasladado de la celda donde estaba guardado allí en el Colegio Santa Rosa y de algunos otros objetos pertenecientes a este San Juanino, padre de la República, primer obispo de Cuyo. También allí en la cripta van a encontrar a muchos de los obispos que han pastoreado este suelo San Juanino, están enterrados allí, y también se ha tratado de ocupar unos box que no tenían uso hasta el momento para hacer una especie de museo trayendo aquello que fue de nuestra iglesia y que andaba por aquí y por allá. Bueno, se le ha tratado de embellecer y que hoy todos puedan disfrutar, ¿no? De piezas de la Catedral Antigua que se han recuperado, algunos elementos litúrgicos, ornamentos de época. Bueno, ha quedado bastante lindo. Es un paseo que se puede hacer en diez minutos o se puede hacer en dos horas porque tiene colocados este sistema de QRs donde si van con el teléfono no hace falta guía, pueden ir profundizando en cada lugar. También lo hacemos en conjunto con el Campanil, donde allí sí hay guías preparados que gratuitamente también ofrecen el recorrido por la cripta, por la Catedral y el ascenso al Campanil. Y bueno, ojalá sea para los turistas y sobre todo para los San Juanil, un lugar de memoria, de encuentro y para tomar fuerzas para ir adelante. Cuando uno habla de la cripta de la Catedral estamos hablando de una iglesia que está ubicada en el subsuelo, digamos, de la planta baja principal de la iglesia catedral y que reúne las mismas superficies que nosotros vemos en la capilla principal, ¿no es así? Es así, es así. Sí, sí, no es una capillita. No, no, de la iglesia, claro. Es una iglesia enorme. En estos días, a raíz de algunos eventos que hemos tenido, conferencias, encuentros, claro, la cripta tiene una capacidad para 200, 250 personas, lo cual no es algo menor. Claro. Y sería básicamente para que entendamos los cimientos de la Catedral, ¿no? Es decir, ahí llama mucho, impacta esas columnas grandes de un pueblo que quedó sentido después del terremoto y, bueno, que ocupó mucho hierro para sostener estas nuevas construcciones sismoresistentes y ahí están, ¿no? Los cimientos que sostiene la Catedral es lo que conforma la cripta. Bien, bien. Bueno, y para la iglesia católica significa algo realmente importante, que tiene mucho significado religioso, ¿no? Digo, porque, como usted bien lo comentó, están los cuerpos de varios ex arzobispos de la provincia. Así es, así es. Básicamente se define la cripta como un enterratorio, se dice, ¿no? Claro. Que es el lugar donde se le da sepultura a los obispos. Y desde hace un año también la cripta recibe las cenizas de todos los sanjuaninos que quieran descansar en ese lugar. Ah, bueno. A raíz de la pandemia se dio la necesidad de poder crear un cinerario que básicamente es un cementerio de cenizas. Y, bueno, cada fin de semana cinco o seis hermanos son expultados allí en sus cenizas. Bueno, hoy la cripta no solamente es un enterratorio de obispos, sino que también el pueblo que quiera encontrar allí un lugar para su descanso lo puede hacer. Bien. Padre, la última. Algún sanjuanino que esté viendo justamente esta entrevista y quiere decir, bueno, tengo un familiar al que quiero colocar las cenizas en la cripta, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, se acercan por la Secretaría Parroquial de martes a sábado por la tarde. La Secretaría, recordarles que está por la entrada lateral de la catedral, por la calle Rivadavia, y si no, se dirigen al sacristán que está dentro del templo, o lo buscan el cura, y simplemente, a ver, solo para pedirles algunos requisitos, que básicamente necesitamos que hacen al orden de lo legal, actas de defunción, fotocopias de DNI, la autorización de los familiares directos, etc. Y, ah, un trámite sencillo, pero bueno, que tiene un aspecto legal, porque básicamente es un cementerio, sí. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, Padre Andrés Rivero, le agradecemos y le ha dado con nosotros, sé que está en estos momentos en el médico, así que lo dejamos tranquilo. Le agradecemos la gentileza de atendernos, Padre. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, queda pendiente la visita de ustedes, sería muy lindo que puedan llegar hasta la creta y también compartirnos después el parecer, porque bueno, en realidad está en restauración, digamos así, no es que esté terminada. Bien. Está en restauración, seguimos trabajando para que cada vez sea más inclusiva, para que cada vez preste más servicio, entonces, bueno, la visita de ustedes y el parecer de ustedes nos va a ayudar a seguirla construyendo. Así que son bienvenidos ustedes, también lo que digo para ustedes, lo digo para la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, ha sido muy amable. Vamos a tener una visita pendiente. Abrazo y muchas bendiciones. Adiós. Gracias, está bien. Bueno, qué bueno.